La provincia para nosotros es una gran satisfacción, hoy a la mañana los compañeros que estaban en la organización lo veíamos con mucha noción, ya a las 7 de la mañana las compañeras empezaban a amasar para hacer las tortas fritas, ellas lo hicieron, digamos, lo es que se les salió de la propia militancia y eso nos nutre a nosotros de muchas emociones encontradas, así que yo agradecer a la organización que estuvieron de temprano llevando adelante para que esto sea posible. Un día, digamos, que va a quedar en la historia, digamos, porque el 17 de agosto, el día del paso a la inmortalidad del General Zapartín, cumpleaños de la Escuela 99, justamente cumpliendo 99 años, la verdad que va a marcar un hecho histórico para nosotros y bueno, más que nada, bienvenido a nuestro compañero Gardo Quintrequeo, a la compañera Sol, bueno por ahí anda el compañero Sebastián. Muchísimas gracias a todos porque la verdad que no es fácil usado a la mañana, levantarse, ya uno ya está despabelado, ya descuelga de la rutina, pero la verdad que muchísimas gracias a todos, a los compañeros algunos que han venido al interior, así que yo por ahí agradecerles en nombre de esto que va a tener su nombre, digamos, más que aunque agradecido. Bueno, acá está nuestro conductor, Carlos, acá están nuestros compañeros que hoy quisieron ser parte de este primer acto y digamos que acá están nuestros primeros afiliados de nuestra herramienta y la verdad que es un orgullo, compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes y les vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro compañero Carlos Quintrequeo. Muchas gracias, compañero. Hola, hola. Bueno, buenos días. Hola. Buenos días, compañera, compañero. Gracias, Riti, gracias, Memo, por el recibimiento, por el acompañamiento a las compañeras que estuvieron desde muy temprano desde el día de ayer organizando este encuentro con las tortas fritas, con los matricosidos para que podamos compartir entre todos. Nosotros cuando allá por el 10 de mayo en el congreso de nuestra organización discutíamos la necesidad de poder construir una herramienta que nos permita defendernos como trabajadores, como leuquinos, como lo que necesita el pueblo. En ese momento se atravesaba la discusión de la ley base y se atravesaba la discusión de lo que fue el DNU y es el DNU, en la cual nosotros veíamos y que nos representa como diputados, como senadores, jamás nos vinieron a informarlos, nos vinieron a anticipar y nos vinieron a decir cuáles eran los beneficios, cuál era el perjuicio de lo que estaba pasando. Y nosotros sabíamos que no era ningún beneficio para el pueblo, sino por el contrario, lo que ahí se estaba discutiendo, eran perjuicios para el conjunto de los trabajadores, más allá si somos estatales, si somos el sector privado, si somos un criancero, si somos un pequeño comerciante, si somos una pyme. Y esa orfandad que sentimos nosotros desde la representación de la política es la que nos empujó a salir a construir una fuerza y una herramienta que nos permita en el 2025 discutir sí un espacio de representación dentro de la Cámara de Senadores y dentro de la Cámara de Diputados. ¡Gracias!